ten agarras naranja, toronja, limón es que es mejor preparar en un jarro, en un jarro grande, pero uno de barro, uno de 7 litros, le caben 10 de estos, dos de estas y 20 toronjas, 20 limones, 20 naranjas ahí se lleva al punto ya, vale la pena porque ahí ya viene un solo, una sola medida fíjate que esta madre como es vendido en México, pero hay que tener máquinas ya para aquí te escriba la naranja, aquí te tiene el limón, aquí lo por favor en baja oh ah 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 ¿Ves que está en la moto? Ajá No lo probaste, sabor lindo Está rico, está bueno Yo traje una ahí, pero no sé cómo se prepara Necesita como una licuadora No tiene mucho, tiene honesto Tiene más toronja, limón y naranja A natural Dice que empieza a agotar pinos Dame señora Sí, yo sé, le quiero Me empieza, le doy Después va a ser un trabajan Que te va a tocar eso Oso Oso No hay de ponerlo Ahí adentro no te lo No Está triste, no no va agua No, nada más lo sacaron allá Hacer del baño en el camino dos veces Pero ¿Tú tomas agua? No, no tomas agua en el camino ¿Dónde tomas? Sí, venimos en la carrera Luego en la cuneata creo que no había Luego en la cuneata creo que no había ¿De qué es esta hoy ahí? ¿De qué es esta hoy amor? Ah, para los pollos ¿No viste el accidente del carro? ¿No viste el accidente del carro? ¿Cáles ya me reciba para adentro? ¿Eh? ¿Con el trailer? No ¿No viste el accidente del carro? 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 No viste el accidente del carro Y como se llama esa bebida Esto le dicen Cantaritos en México Los tibos lo preparan en 7 litros Pero lleva toronja de la grande Yo me hice un tambo de esos grandes Aquí al lado de esas mesas para tenerlo lleno de agua con cloro tapado Papá, cuando uno venga acá, como saben, ya va acá, si no quieres saltear por agua, a verlo allá.